El Instituto Politécnico Nacional 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 se suma hoy de manera formal al proyecto de la nueva visión. Doctora Bustamante, ingeniero Súchil, reciban desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la más cordial bienvenida y la seguridad de todo nuestro apoyo y compromiso para el beneficio de Morelos y de su gente. Muchas gracias. Muy buenos días. Señor Gobernador Constitucional de Morelos, Graco Ramírez Guerrero Abreu. Doctora Yolo Súchil Bustamante Díez, directora del Instituto Politécnico Nacional. Señoras y señores, el día de hoy se formaliza un convenio general de colaboración entre el Estado Libre y Soberano de Morelos y el Instituto Politécnico Nacional. Lo anterior, derivado del interés común de las partes de avenir sus esfuerzos para establecer las bases y mecanismos de colaboración a fin de lograr el máximo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales y financieros en el desarrollo de proyectos, programas, acuerdos y otras acciones académicas, científicas y tecnológicas en aquellas áreas de interés y beneficio mutuo. Cabe resaltar que con motivo del presente instrumento, el Instituto Politécnico Nacional mantendrá una comunicación constante y permanente con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, trabajando conjuntamente con la finalidad de coadyuvar en el cumplimiento de su principal objetivo, que consiste en establecer una sociedad de conocimiento, la cual a través de la investigación científica y tecnológica, así como de la innovación, contribuye a la promoción del desarrollo, la competitividad económica y la transformación del sistema educativo. Es preciso señalar que con base en el presente convenio, se elaborarán programas y proyectos, mismos que serán elevados a la categoría de convenios específicos y formarán parte del presente instrumento jurídico. Dichos convenios específicos deberán constar por escrito y describirán con precisión sus objetivos, las actividades a realizar, calendarios, lugares de trabajo, personal involucrado, enlaces, coordinadores y responsables, recursos técnicos y materiales, presupuestos, fuentes y formas de financiamiento, publicación de resultados y actividades de difusión, controles de evaluación y seguimiento, compromisos en materia de derechos de autor, así como de propiedad industrial, aportaciones económicas de cada parte, vigencia y aquellos aspectos necesarios para determinar sus alcances. Finalmente, es importante mencionar que el convenio contará con una vigencia que hoy se firma, contará con una vigencia a partir de hoy, fecha de su firma, hasta el 30 de septiembre del año 2018. Además, fue debidamente revisado y aprobado en sus aspectos jurídicos, cumpliéndose con las formalidades esenciales que establece el marco normativo aplicable a cada una de las partes, lo que le otorga plena validez y legalidad. Es cuanto. Muchas gracias. 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 Bien, aquí tenemos a la vista este convenio que ha sido firmado esta mañana. Y enseguida se llevará a cabo la firma de la escritura pública del contrato de donación del predio del fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico Morelos. Lo van a firmar ante la fe del señor notario público número 2 de Cuernavaca, licenciado Hugo Salgado, la directora general del Instituto Politécnico Nacional, aceptando dicha donación y ante la presencia como testigo presencial del ciudadano gobernador constitucional del Estado de Morelos. Bien, aquí está la escritura pública ya en manos de la directora del Instituto Politécnico Nacional de este contrato de donación. Muy buenos días. Es un placer estar en este hermosísimo Estado. Señor gobernador, ciudadano Graco Ramírez Garrido Abreu, presidente municipal, electo de Xochitlpec, ciudadano Rodolfo Tapia López, diputado federal Miguel Ramírez Romero y secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, doctora Brenda Valderrama Blanco. Todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana, en este hermosísimo lugar. Es muy grato para mí acudir con todos ustedes a este importante parque Morelos y Mazdete, innovación más desarrollo tecnológico, que fue inaugurado apenas el mes pasado de septiembre. Hace unos momentos firmamos con el gobierno del Estado de Morelos un convenio general que renovará el marco legal y los alcances de la excelente colaboración que desde hace muchos años ha tenido el Instituto Politécnico Nacional con la sociedad morelense. También definimos los términos de la donación del espacio que ocuparán nuestras instalaciones dentro del parque. Ya colocamos la primera piedra del clúster industrial del Politécnico en esta entidad, caracterizada por su fortaleza industrial y la diversidad de sus recursos naturales. Con estos actos protocolarios, damos continuidad y cumplimiento a los acuerdos derivados de los convenios general y específico firmados en los meses de junio y agosto pasados entre nuestra Casa de Estudios y el gobierno de Morelos. El proyecto del clúster está apoyado por los recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo y realizamos los trabajos necesarios para adecuar los espacios en que alojaremos los servicios del Centro de Educación Continua y de la incubadora de empresas. Se gestionó en calidad de donativo a través de nuestro Patronato de Obras e Instalaciones la cantidad de 33.5 millones de pesos para realizar las adaptaciones en el tercer nivel de los edificios del Parque Morelos e iniciar el proyecto del Centro de Investigación. Es importante mencionar que entre 2012 y 2013, este costo del proyecto asciende a 130 millones de pesos. el puesto que está considerado para el plan maestro del proyecto. Comprende un conjunto de edificios que integrarán al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, Unidad Morelos, conformado por los espacios para la docencia e investigación, estancia para investigadores, cafetería y servicios. El Instituto Politécnico Nacional tiene el compromiso de operar las distintas unidades en los plazos que se establezcan con las aportaciones necesarias para suministrar el capital humano, los servicios de mantenimiento y conservación, así como los consumibles requeridos. Sabemos que Morelos es un estado con las condiciones adecuadas para la innovación y el desarrollo tecnológico. Debido a que muchas de las principales universidades del país, empezando por el Politécnico, así como algunas dependencias del gobierno federal, han instalado o trasladado a esta entidad federativa algunos de sus más prestigiados centros e institutos de investigación. En consecuencia, la producción científica de Morelos ha alcanzado niveles que superan a muchas regiones de nuestro país. El Parque Morelos, al que los Politécnicos nos sumamos con grandes planes y expectativas, complementa los esfuerzos estatales en la materia, ya que proporcionará apoyos en cuanto a innovación y desarrollo tecnológico a las empresas de esta región. Estamos orgullosos de ser parte importante de este proyecto que pretende concentrar y armonizar los activos de generación de conocimiento científico para conformar la base del Sistema Estatal de Innovación y Desarrollo Tecnológico. Queremos desempeñar un rol proactivo en el fortalecimiento y promoción de la formación de redes de colaboración entre empresarios y científicos con el objeto de detonar oportunidades de negocios en áreas de innovación tecnológica de interés estatal, como la biotecnología, la industria químico-farmacéutica y de la salud, las ciencias genómicas y la nanotecnología, entre otras. Con base en las necesidades de desarrollo estatal y las fortalezas de nuestra Casa de Estudios, hemos acordado con las autoridades estatales que este clúster tenga una orientación hacia las áreas de manufactura y robótica, además de las actividades propias que tendrán en su momento nuestro Centro de Educación Continua y la incubadora de empresas de base tecnológica con el CICATA. Esta colaboración con el Estado de Morelos permite al Politécnico seguir cumpliendo su misión de proporcionar una cobertura nacional por medio de una estrategia basada en desarrollar proyectos educativos innovadores que complementen la oferta local, educativa, científica y tecnológica en las áreas estratégicas demandadas por la zona en la que nos encontramos, con sus sectores productivos de bienes y servicios y en las cuales nuestra Casa de Estudios posee experiencias y evidentes fortalezas. Por ejemplo, ustedes saben que el Instituto Politécnico Nacional estableció oficialmente desde 1984 el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, CEPROBI, en el municipio de Yautepec. Así que desde el 84 ya estamos en Morelos. Con la creación del clúster industrial, el Politécnico ampliará su esfera de competencia para impulsar la investigación aplicada y todas aquellas acciones necesarias para incrementar la competitividad principalmente de las pequeñas y medianas empresas. Licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos, gracias por su presencia y apoyo en el inicio de la construcción de este proyecto de gran trascendencia y de mutuo beneficio. La consolidación de esta aspiración nos permitirá seguir cumpliendo con nuestro ideario y con la máxima que nos identifica para orientar siempre y en todo el territorio nacional la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Doctora Yolo Xochitl Bustamante, directora general del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero Oscar Xochitl Villegas, secretario de Extensión e Integración Social del Instituto Politécnico Nacional. Presidente electo del municipio de Xochitlpec, Rodolfo Tapia López. Diputado federal Luis Miguel Ramírez Romero, diputado por el Estado de Morelos. Compañera secretaria Brenda Valderrama Blanco, secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Julio Mitre, secretario de Economía. Topil Sincontreras, secretario de Salud Sustentable. José de los Ríos Hernández, secretario ejecutivo de la Comisión de Inversiones. Señor notario público número 2 de Cuernavaca, licenciado Hugo Salgado Castañeda. Delegada federal de la Secretaría de Economía, Alejandra Carillo. Licenciado Adriana Campos López, abogada general del IPN, necesariamente formada en la UNAM. Y licenciado Armando Haddad Giorgi, presidente del Hombres de Negocios del Estado de Morelos. Y mi representante en el Fidecón. Amigas y amigos. Las políticas que se construyen a largo plazo trascienden las visiones de las renovaciones políticas. Cuando las políticas de largo aliento son justas, no hay manera de que se puedan modificar a partir de los vaivenes políticos. Es lo que requerimos nosotros, ir construyendo políticas de Estado que trasciendan las renovaciones democráticas, necesariamente con un periodo determinado, donde los ciudadanos pueden determinar qué fuerza política gobierne. Pero que, entendiendo con mayor madurez democrática y política en México, las cosas que se hacen bien y se construyen como políticas que tienen sustento más allá de las definiciones partidistas o ideológicas, deben trascender en el tiempo y el espacio. Debo reconocer, en primer lugar, la visión de Juan de Dios Bates y del presidente Cárdenas para establecer la fundación del Politécnico Nacional. El Politécnico Nacional, que pareciera una alternativa para la gente de escasos recursos en nuestro país, hoy es una institución fundamental para poder construir las bases del desarrollo tecnológico y científico. Hoy, en nivel de investigación, lo que aporta el Politécnico Nacional y esa visión, de alguna manera, socialmente despectiva que había sobre el Politécnico Nacional, quiero decirle que en las últimas encuestas que yo he conocido, el reconocimiento para estudiar en el Politécnico Nacional es el prestigio del Politécnico Nacional. Esto quiere decir que esa visión de quien decidió constituir Politécnico Nacional y sentar las bases del desarrollo técnico en principio y ahora científico y tecnológico, nos permite tener hoy una institución que cada vez tiene mayor presencia en diversas regiones del país. Es un Politécnico Nacional que se acompaña de una red, no poco importante, de tecnológicos regionales que también aportan en esta dirección y que trascienden en el tiempo. Nosotros estamos muy orgullosos del tecnológico último en Cuautla, pero particularmente de la calidad profesional de los egresados del tecnológico de Zacatepec. Y debo decirles también que en esa lógica de la trascendencia de los proyectos que ven hacia adelante, es la decisión del Politécnico Nacional en su momento para instalar el CEPROVI en la comunidad de San Isidro, en Temisco, y debo decirles que soy testigo del cariño que le tienen los habitantes de esta comunidad al centro. Para muchos le cambió su vida, muchos trabajadores platican un día con los jardineros antes ejidatarios de este lugar, se sienten orgullosos, se sienten pertenecientes a la institución y reconocen que cambió la vida de la comunidad la presencia del CEPROVI en esa zona. Y también, cuando se decidió instalar aquí el primer centro de investigaciones sobre el nitrógeno, fijación de nitrógeno de la Universidad Nacional Autónoma de México, se derivó en un campus que hoy es uno de los campus más importantes de investigación que tenemos. Y nos faltaba el Politécnico Nacional en este paso que hemos dado hoy para integrar más su presencia. Y yo intenté, con el anterior director y yo en mi calidad de senador, que pudiéramos abrir una escuela de ingeniería en este estado de Morelos. Se nos fue a Zacatecas, y en buena hora por Zacatecas, pero no perdemos la esperanza de que tengamos también más adelante la presencia en la formación de licenciaturas y más maestrías y doctorados del Politécnico Nacional. Y digo que trasciende porque debo reconocer que la decisión del doctor Marco Antonio Adame cuando se instaló este parque fue una decisión correcta. Quizás al principio quienes lo concibieron pensaron que había que hacerlo con el Tecnológico de Monterrey. Yo alguna vez insistí en que reconocemos la presencia del Tecnológico de Monterrey, pero quienes producen ciencia y tecnología son las instituciones públicas más importantes como el Politécnico Nacional y la UNAM. Y que no estaría completo el proyecto si insistíamos únicamente en una visión de formación de incubadoras que es exitoso en el Tecnológico de Monterrey, pero que no tiene porque hay que hacerlo con inversiones públicas muy cuantiosas como hemos venido haciéndolo en este país para que haya investigación y haya todo lo que implica en la producción de investigación de ciencia y tecnología como la tiene la UNAM y el Politécnico. Cuando se amplió este proyecto originalmente del Parque Científico y Tecnológico del Tecnológico de Monterrey al Politécnico Nacional y a la UNAM que ya vamos a tener también nuestra reunión próximamente con el Campus Morelos, nosotros tenemos una decisión que acompañamos en eso que es aplicar las políticas más allá de las diferencias partidistas. Sería un absurdo para nosotros en esta alternancia no reconocer lo hecho por un gobierno en una ruta correcta que se haya complementado la integración en nuestra opinión del Politécnico y la UNAM es todavía más correcto, es mejor todavía. pero aquí dimos un segundo paso, constituimos con una visión de vanguardia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología porque tenemos la visión y la decisión de constituir de este territorio morelense la entidad que nos permita trascender de la investigación científico-tecnológica a la innovación. Y esto quiere decir entonces que a diferencia de que y con todo respeto al orgullo regiomontano que es fuerte y que ojalá vuelva a ser lo que fue y tenga también como nosotros las condiciones de recuperar su seguridad pública, en Nuevo León conocí en una visita que hice a la Universidad de Texas a uno de los institutos más importantes que hay en la Unión Americana y en el sistema universitario público de Estados Unidos en Austin donde ellos hicieron un importante estudio en la pretensión del pasado gobierno de Nuevo León natividad González Parás que quería hacer revolución la entidad de la innovación hicieron un estudio muy cuantioso muy completo y cuando platicamos nosotros con ellos el rector de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Morelos en aquel entonces el representante del Campus Morelos Claudio Estrada en aquel entonces y exdirector del Centro de Investigaciones de Energía fuimos y ellos nos dijeron no pues Nuevo León tiene importantes empresarios no cabe duda hay recursos financieros no cabe duda está situada en una región importante no cabe duda pero no tiene lo que tienen ustedes la presencia de científicos y tecnólogos que los equipara incluso ahí conocí yo el dato a lo que tienen incluso algunos países de la OCD en su acervo en su capital tecnológico y científico en su capital humano es decir Morelos tiene después de la Ciudad de México el mayor número de científicos y tecnológicos centros de investigación y esto nos abre una oportunidad hoy requerimos entonces y por eso fue el debate entre nosotros cómo le ponemos a la Secretaría de Ciencia y Tecnología bueno es que lo que hay es Ciencia y Tecnología que debe ser el acento principal innovación y entonces empezamos por definir la innovación como prioritaria para que la Ciencia y la Tecnología se exprese en ese desdoblamiento que implica economía y que implica desarrollo nosotros hemos decidido que todo lo que se cobre por nómina el Fidecon que administra este impuesto va a ser dedicado a proyectos productivos y este fondo parte de este correctamente no se irá nunca a gasto corriente este dinero todo va a ser para fomentar nuevas empresas fomentar nuevos proyectos económicos y desarrollar yo agradezco mucho a los empresarios investigadores incluso porque hay alguna cosa muy curiosa que quiero decirle hay investigadores que no les gusta que algunos investigadores logren tener el desdoblamiento y se conviertan en empresarios esto no es malo no lo vean mal no hay que verlo mal que bueno que además tengan las cualidades que puedan tener los empresarios hay grandes artistas que no saben vender su obra y siempre requieren de alguien que les ayude a vender su obra porque ellos solamente saben crear y pintar o esculpir hay muy buenos científicos que saben hacer investigación y están en el laboratorio y descubren grandes cosas pero les falta que eso se convierta en una posibilidad para el género humano imagínense lo que biotecnología ha dado para la salud lo que tenemos para energías sustentables lo que el politécnico nos ha aportado en el Ceprovi ya tenemos condiciones para poder producir incluso con todas las investigaciones del politécnico nosotros podemos hacer energía hacer producción de energía y es una investigación del Ceprovi en particular que ha logrado encontrar de una serie de plantas condiciones para hacer y producir energía renovable pues amigas y amigos es muy satisfactorio para nosotros tener la presencia del politécnico saludar la atinada decisión del gobierno que me precedió para haber aportado por lo menos el 30% de los fondos que se tienen para poder materializar este proyecto en su primera fase que los diputados federales Miguel Ángel se apliquen para que tengamos el presupuesto para el politécnico y esos 70 o 80 millones que hagan falta para completar el proyecto se tengan aquí para que se termine y tengamos el centro de investigación en ciencia aplicada y tecnología avanzada el CICATA sea una realidad en los próximos meses y decirle a la doctora Yolosóchil Bustamante que hoy se pueden conjugar dos cosas que pueden ser maravillosas bueno yo decía que antes en este país todos eran guadalupanos y priistas ahora hay algunos guadalupanos y otros que ya no son guadalupanos y también ahora ya no todos somos priistas ya hay una competencia política pero finalmente la Virgen de Guadalupe pues es milagrosa y estamos en Morelos en una entidad donde tenemos pues todo el sustento para que el Politécnico Nacional haya puesto aquí su primera piedra de este que va a ser el CICATA y sería maravilloso que hoy le digan la noticia a Yolosóchil de que se quede en el Politécnico Nacional otros tres años ojalá que y sea el milagro que queremos que se dé y que Yolosóchil siga este proyecto de continuidad porque además hay dos cosas que me gustan mucho Yolosóchil uno su compromiso con la institución y dos que es una mujer que ha fijado precedentes y tres que es una mexicana comprometida con este país y que ha demostrado que tiene el talento y la capacidad para dirigir el Politécnico Nacional así que ojalá que se conjuguen esas tres cosas y tengamos a Yolosóchil otros tres años al frente del Politécnico Nacional es nuestro mejor deseo ¡Gracias!